¿Ya tenemos fecha de regreso para Hexatlón a Estados Unidos? Al parecer que ella nos va a ir confirmando poco a poco los atletas que estarán lleno, les habla de su amigo el Roger. Antes que nada les invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, pero que de esa forma no te pierdas ninguno de los detalles de Hexatlón a Estados Unidos ya en finales de cuarentena, podremos decir. Pero bueno amigos, ¿cómo están? Feliz jueves, ya estamos casi por terminar otra semana más de cuarentena y este día lo queremos comenzar con una noticia increíble. ¿Recuerdan todo lo que platicábamos del primero de julio que nosotros estimábamos? Pues al parecer no está tan lejano a la verdad, o sea, a lo que sucederá amigos. Estuvimos analizando muy bien y es que el día de ayer estuvo publicando un texto muy interesante, Just Kayla, que ¿quién es Just Kayla? Es la persona que nos está manteniendo informados sobre todo lo que sucede detrás de la producción de Hexatlón a Estados Unidos y nos está dando de primera mano mucho antes que la producción no lo esté publicando y todo. Entonces sirve mucho y Just Kayla la pueden encontrar en su página de Facebook, amigos. Es la página de Facebook que tiene 35 mil seguidores porque hay varias páginas, pero no. La buena es la de 35 mil seguidores. Y el texto dice lo siguiente, amigos. Les puedo dar dos atletas de Hexatlón antes que pongan pie en República Dominicana, que es el día primero de julio. Yo se los doy ese domingo y el otro el lunes, ¿cuál quieren primero? ¿Azul o rojo? A votar. Me imagino que los nombres que va a ir dando se refiere más bien a los participantes o a confirmar los participantes que estarían regresando, ¿no? O sea, eso yo es lo que me imagino de la publicación, que estaría dando a conocer como la lista poco a poco de dos en dos, un azul y un rojo, un azul y un rojo. Pero lo que yo rescato ahorita, ahorita, de momento, de esta publicación es que menciona que el primero de julio es cuando estarían poniendo pie en República Dominicana y es tal cual lo estábamos calculando e investigando nosotros, ¿eh? ¿Recuerdan que ya veníamos mencionando mucho esa fecha? ¿Por qué? ¿Por qué el primero de julio? Pues prácticamente porque el primero de julio es cuando estarían abriendo el turismo en República Dominicana. Lo que hicieron fue cerrar aeropuertos desde antes del primero de julio. Esto porque había muchos brotes y todo, ¿no? De momento, ahorita ya estarían anunciando que el director de turismo es el que estaría abriendo tal cual el turismo el primero de julio. El aeropuerto le estarían abriendo el primero de julio. Entonces, es una noticia increíble y ya no suenan tan locos nuestros cálculos que hacíamos. Porque recuerden, a ver, se van el primero de julio, ¿no? El primero de julio es miércoles. Pónganle que jueves se instalan, viernes. Pónganle que empiezan grabaciones el 6. Bueno, no sé cuándo comenzarían grabaciones, pero son 15 días de iniciar grabaciones del primero de julio. Te vas al 15 de julio. El 15 de julio es miércoles. Entonces, de ahí te tienes que ir al lunes que estarían comenzando las transmisiones. Es lo que calculamos. Calculo que no suenan tan malos porque ya la tenemos al primero de julio, ¿eh? O sea, el primero de julio ya la tenemos, ya tenemos palomazo. Yo me imagino que entre el 20 y 29, pónganle, estarían comenzando las transmisiones ya en televisión. Y sí, no cambia nada. O sea, eso recuerden que lo del coronavirus es como muy volátil. Si hay un brote otra vez de contagios y todo en República Dominicana, me imagino que Exatlón estaría posponiendo de nuevo este plazo. Pero de momento es esa. Ahorita el proceso que están haciendo los atletas de Exatlón en Estados Unidos es hacerse las pruebas. Por ejemplo, Chuy ya mencionó que se están haciendo las pruebas médicas para ver si puede regresar o no a República Dominicana. Las pruebas médicas son del coronavirus y me imagino que también otras pruebas. Pero las principales ahorita es el del coronavirus, si tienen o no y si pueden regresar o no. Ahorita los atletas se lo están haciendo. Lo que yo decía el día de ayer es que no sé qué tan bueno es que se lo hagan tan antes. Por ejemplo, yo les decía, si me voy el 1 de julio y yo me hago mi prueba el 24, pues es obvio que ahí hay 7 días que voy a estar haciendo actividades, voy a estar exponiéndome. Por ejemplo, Chuy ahí lo veo paseando su perro y todo. O sea, se siguen exponiendo a contagios. No sé si Exatlón en Estados Unidos debió haber hecho las pruebas, pero personalmente ellos. O sea, de que ya cuando los voy a subir al avión, no sé, un día antes, yo, 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 Exatlón en Estados Unidos, hago la prueba y corroboro que no se va a ir ningún contagiado. Pero, repito, porque van a seguir expuestos y este virus es uno de los más peligrosos, más contagiosos, más inestables, más, este, volátiles. Entonces, yo siento que debió haber sido aún más estricto Exatlón en Estados Unidos. Pero bueno, estamos alegres en este jueves. Ya sabemos que el 1 de julio se están yendo en la República Dominicana. Donde, por cierto, también mencionó que se estarían yendo en jet privado, ¿eh? Jet privado no van a estar pisando como aeropuerto tal cual con una aerolínea y todo. No, van a irse en jet privado igual de Exatlón en Estados Unidos directamente a la Romana. Eso también es una medida muy buena. Eso estuvo muy bien. Eso sí lo aplaudo, Exatlón en Estados Unidos. Que no les está exponiendo como a todos los, este, a todos los pasajeros podríamos decir. Pero ya sabemos, ahorita de momento vamos a seguir esperando que Joss Kayla nos diga más atletas, más rojos, más azules. Pero es una noticia increíble. Ya estamos felices, amigos. Muchas, muchas gracias. Ahora, por otro lado, tenemos que Mac estaba publicando todavía de Exatlón en Estados Unidos. Hace publicaciones como Recordando Exatlón en Estados Unidos. Yo siento que Mac se quedó mucho con la espinita de que quiso estar como en Exatlón en Estados Unidos. Quizás llevarse el trofeo porque es como una mentalidad muy ganadora la de Mac. Pero, este, como que lo pone un poquito melancólico, podremos decir. Y, obviamente, los seguidores de Mac estuvieron mencionando que debería regresar, ¿no? O sea, como que se quedó con la espinita. Lo apoyan totalmente en que pueda regresar, que se dé otra oportunidad. Ahí entra la polémica de muchos seguidores que si quieren algunos que regresen ex participantes y otros no. A mí me gustaría que Mac regrese para una quinta temporada como los refuerzos de ex participantes. Que digan, así como fue Tommy, así como fue Kareli, como fue Choi, como fue Denny. Así debería ser Mac para una quinta temporada, yo siento. Porque también se la quedó de ver la producción, ¿eh? O sea, como que deberían darle otra oportunidad. Siento, siento. Además, no es como de los atletas que se llevó tantos premios como para decir, él no regresa. Sino que Mac era como que aportaba mucho carisma. Entonces, imagínense que se tope con un Nate, otro Nate y un Mac. No manches, estaría, pero impresionante. Yo siento, yo siento. ¿Qué opinan ustedes? Y, por otro lado, Yamilet Peña también estuvo publicando una foto de cuando compitió en la primera parte de la cuarta temporada de Xatlán Estaciones. Con la descripción, cuenta regresiva, vamos con todo. Ahora sí, ya conecta todo. Todo lo que vean ustedes que Denny Cayu diga, por ejemplo, ya estoy lista. O Yamilet ahorita en la publicación, cuenta regresiva, vamos con todo. Ya tiene sentido porque ya tenemos el plazo del 1 de julio. De momento, ahorita siendo 25 de junio. Ese es el plazo, amigos. Recuerden, el plazo del anterior que se iba a ir a junio cambió como 5 días antes, 7 días antes. Porque hubo brotes de nuevo en República Dominicana. Esto puede cambiar, amigos. Es lo malo de esta situación. Que está cambiando mucho las fechas, está cambiando mucho. Es muy volátil el virus. Entonces, no sabemos qué pueda pasar mañana o pasado. Pero de momento tenemos que ese es el 1 de julio, amigos. Recuerden, ya vamos a estar viéndolos, no sé, por ahí de mediados de julio. Está impresionante. La verdad, la verdad, yo estoy muy feliz. Ya falta cada vez menos. Pero bueno, ahora sí, pasemos a los comentarios, amigos. Estuvieron muy activos. Eso me encanta, me súper encanta. Wow. Alexa Bravo. Yuppie, ya veremos pronto la competencia de mis famosos. El top 5 de mujeres me gustó, aunque faltan varias muy buenas. Y creo que Nona es mejor que Yamilet. Y me encantó que está para Fox. Es muy buena. Y del top 5 de hombres, aunque la usada todavía no es de los mejores, como dicen ustedes, para mí sí. Y bueno, sí, que sí haya mucha precaución en eso de checarlos. Que sí, está bien todo. Saludos, amigo. Y muy buena información, como siempre. Wow, Alexa. Muchísimas gracias, amiga. Eres increíble. Un abrazo. Eres increíble, amiga. Y totalmente de acuerdo con todos los comentarios. Nona es mejor que Yamilet. Ahí se dividen opiniones. Pero yo estoy totalmente como... Con esa mentalidad también de que Nona es como muy constante. Como más aferrada, más aguerrida que Yamilet. Yamilet es muy buena, pero anatómicamente. O sea, es muy buena. Tiene mucho talento. Pero siento que en mentalidad, Nona le puede dar la vuelta. Y se ve en la tabla de rendimiento, de hecho. Se ve en la tabla de rendimiento. Si checas ahí, Nona está arriba de Yamilet. Entonces, siento que es por eso. Por la mentalidad. Aunque Yamilet es anatómicamente muy buena. Entonces, divido opiniones. Divido opiniones. Pero me encantó tu comentario. Saludos, amiga. Eres increíble. Flor Castillo. Ya, por favor. Los esperamos con tantas ansias. Lidia Cárcamo. Los estoy esperando con ansias. Y aquí quiero conectar sus dos comentarios, amigos. Flor, Lidia. Un abrazo, amigas. Muchísimas gracias por ser tan activas. Muchísimas gracias. Un abrazo. Ya los estamos esperando. Y ya con este videito. Creo que ya estamos como más contentos, amigos. Ya tenemos el plazo de 1 de julio. Que ya es prácticamente en días. Ya estamos a días de estar viendo de nuevo. Exacto en Estados Unidos. En República Dominicana, por lo menos. Y ya pronto en su televisión, amigos. Tranquilos. Ya vamos. Ya vamos para allá. Un abrazo, Flor. Un abrazo, Lidia. Y ahora sí. María Hernández Dolores. Estoy muy de acuerdo contigo, Madison. Te cuento que estoy viendo cuatro elementos. Eso, mero. Y está muy bueno. Lástima que ya esté terminando. Ya es el viernes, el final. Pero, bueno. Está bien. Ya que pronto empieza Exatlón a Estados Unidos. Y nos entretiene mucho arriba a famosos. Y justamente aquí, María. Muchísimas gracias por tu comento. Me encantó. Porque aquí conecta con lo que les venía mencionando. Por ejemplo, el caso de María Hernández, que es fan. Yo siento que es totalmente fan de Exatlón a Estados Unidos. Pero en la época, en la sequía de la cuarentena, estuvo viendo Reto a Cuatro Elementos. Y es el caso de muchos seguidores, amigos. Es lo que les venía mencionando. Que Telemundo consideraba así como que nosotros íbamos a estar así inactivos. Así como que esperan viendo la tele y esperando que Exatlón a Estados Unidos comience. Pues no, amigos. O sea, nosotros buscábamos diversión. Buscábamos ver otros realities. Y muchos se comenzaron a ver este Reto a Cuatro Elementos. Le dieron la oportunidad de ver Reto a Cuatro Elementos. Que es un buen reality, eh. Aguas, Telemundo. Porque Reto a Cuatro Elementos es un buen reality. Y les puede estar robando la audiencia. Pero, María. Muchísimas gracias por tu comento. Eres increíble. Ella es totalmente famosa. Es totalmente Exatlón a Estados Unidos. Pero la pregunta es. ¿Quién continuará viendo Reto a Cuatro Elementos? Es una buena pregunta, eh. Me encantó tu comento. Me encantó tu comento. María. Un abrazo. Muchísimas gracias, eh. Iris González. Mac siempre será campeón de verdad. Rojos, rojos. Eso es todo, Iris. Tenemos una súper fan de Mac. Puedes pasar a su red social para decirle. Oye, Mac. Ya, regrésate a Exatlón a Estados Unidos. Porque allá te extrañamos. Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno que todos los seguidores le dijeran. Francis Reyes. Porfa, que no vaya a Queta. Ni Melanie. Please. No, sí tiene que regresar. Este, Francis. Sí tienen que regresar. Este. Porque de momento no las han eliminado en la competencia. Pero no te preocupes. O sea, van a regresar. Espero que regresen muy poderosas. O sea, espero que regresen bien. Y van a regresar. Obviamente, las más poderosas van a seguir siendo poderosas. Como Denny. Como Yamilet. Como Nona. Pero Queta sí. De Queta me llama mucho la atención. Porque iba a tener mucha variabilidad. Mucha volatilidad en su rendimiento. Siento. Porque antes de salir lo tenía. Francis Reyes. Bravo. Mis contenientes. Los estoy esperando. Deberían de llevar los de la primera temporada. Kenny Javier. Daer. Adrian. El tiburón. Eso es todo, Francis. ¿Cómo estás, Francis? Neta. Increíble. Estaría bueno para otra temporada. ¿No? Estaría bueno para otra temporada. Pero en esta sí tienes que regresar Queta y Melan. Joe Betanzos. ¿Va a regresar Tommy? Mira, Joe. De momento no sabemos quién va a regresar o no. Eso le va a estar dando a conocer Keila. Eso le va a estar dando a conocer Keila. Va a estar dando a conocer. No sé. Un rojo y un azul confirmado. Va a ir dando a conocer la lista de quién está confirmado y quién no. De momento me imagino que Tommy sí. Sí estaría yendo. Pero es especulación. Joe. Acuérdate que ahorita no han dado a conocer nada oficial. Pero Tommy. Este. De momento. Pues en la entrevista. De un nuevo día. Podríamos decir que se insinuó que sí va a volver. O sea. De momento. Insinuaciones. Indican que sí va a estar regresando. Pero todo. Todo cambia. Todo cambia. Joe. Mejor esperemos a que lo diga oficialmente Keila. Y yo te lo informo aquí en un videíto. ¿Vale? Verónica Garza. Kelvin. Andoni. Choi. Kenny. Daer. Tiburón. Y Adrián. Sorry. Los azules. Es imposible escoger solo cinco. Muy bien. Muy bien. Me encanta. Me encanta Verónica. Mujeres. Pantera. Rebelde. Bala. Yasmín. Y la hormiga. Wow. Sí. Me encantó. La hormiga. Fíjate que no le estaba metiendo. Y es muy buena. Es muy buena. Y me encanta que también es súper activa en redes sociales. Pero este. Me encantó. Me contó tu. Tu top cinco. De contenientes. Totalmente contenientes. Y son muy buenos. Estoy leyendo los nombres. Y son muy muy buenos. Imagínate que pudieran formar un equipo de esos cinco y cinco. Para otra. Para un especial. Es lo que yo vengo mencionando tanto. Verón. Que esos cinco y cinco. Esas de contenientes. Hay un buen de poderosos. De famosos también. O sea. Imagínate los cinco más poderosos de todas las temporadas. De mujeres. De hombres. Y de rojos también. O sea. Wow. Sería una temporada. Pero wow. Y sí. Yo sé que hay que dar la oportunidad a nuevos. Pero este sería una edición especial. Y la verdad. Sería una bomba. Que en lugar de quinta temporada. Hicieron un especial. Quizá hasta de un mes. De los mejores. Wow. No. Sería impresionante. Y así recuperaría mucha audiencia. Que quizá perdió. Es lo que yo digo. O sea. Es lo que yo presiento yo como consumidor. Como. Como redactor de Hexatlón Estados Unidos. Gladys Santana. Qué rico. Que venga Lozada y Tommy. Soy roja. Que comiencen. Ya estoy viendo reto muy bueno. Pero no como Hexatlón. Eso me encanta. Lozada es mi bello. Por dentro y por fuera. Lozada es increíble. Es la onda. Es chaboneta. Es genial. Y totalmente de acuerdo. Gladys. Me encantó tu comentario. Y fíjate. Aquí es un caso especial. También Gladys. Por ejemplo. Estuvo viendo reto. Lo que veo de reto. Es que les gusta. O sea. Yo por ejemplo. Veo el caso de María. Y veo el caso de Gladys. Y veo que les gusta mucho. Reto cuatro elementos. Obviamente. Es un formato totalmente diferente. A muchos les gusta mucho más. Ya. Hexatlón Estados Unidos. Porque ahí es otro tipo de formato. Pero. Reto convence. Aguas. Porque. Yo repito. O sea. No estoy como. Queriendo. Llevarlos a ustedes. A reto cuatro elementos. Al contrario. Quiero que Telemundo. Nos consienta. Que sea bueno. Como conservando a su audiencia. Porque si pierde audiencia. Estarían quitándole. No quiero eso. Por favor. No quiero. Por favor. Háganme caso. Adela García. Vamos mis rojos. Yo los extraño. Ya muy pronto Adela. Ya muy pronto los tenemos. Primero de julio. Ya estarían regresando. Un abrazo Adela. Ana Mejía. Yo quiero ver los rojos. Desde la primera. Hasta la última temporada. Los apoyaré. Es toda Ana. Totalmente famosa. Totalmente fiel. A que se atreven las emociones. Me encanta Ana. Un abrazo. Janifer González. Que bueno. Ya los extraño a mis famosos. Madison. Y que Dios los bendiga. Y a Erasmo. Y a ti también. A ti Madison. Wow Janifer. Neta. Un abrazo. Wow. Eres increíble Janifer González. Me quedaste súper bien. Ya con tu comien. Ya me convenciste. Un abrazo amiga. Wow. Eres genial. Y este. Que Dios te bendiga también. Un abrazo amigo. Un abrazo. Virginia Cisneros. Adiós aburrimiento. Comienza. Exatlón. Muy pronto. Así es Virginia. Ya. Ya prácticamente. Primero de julio. La noticia del día de hoy. Es que primero de julio. Se estarían yendo. Porque ya abrieron aeropuerto. Entonces ya se están yendo. A República Dominicana. Y yo estimo. Que son 15 días. Entonces. El 20. Quizá. Podríamos estarlo viendo. De regreso. Obviamente. Toda esta información. De. Fuera del primero de julio. Todo lo demás. Es especulativo. De cuando lo vas a ver en pantalla. Pero espero. Que los cálculos. Como el premio de julio. Nos salgan correctos. O sea. Que nos salgan bien. Y esperemos que el 20. Ya le estemos viendo. De momento. Hay que esperar la lista de Keila. Que nos va diciendo. Quien va. Y quien no va. Porque ahorita. Se están haciendo pruebas médicas. Recuerden. Se están haciendo pruebas médicas. Y chance. Y algunos pueden estar. Como en riesgo. Aguas. Porque. No quiero. La verdad. Yo no quiero. Que expongan a los atletas. Eso. Me gustaría mucho. Que fueran más estrictos. Con las medidas. Como les dije. Se me hace como muy light. Así que digan. Ah. Pues este le aprueba. Donde tú quieras. No. De Xatlón. Debería estar corroborando. Personalmente. Si tienen o no. La verdad. Yo digo. Yo digo. No sé si sueno muy extremo. Pero es lo que yo opino. Pero bueno. Eso es todo amigos. Recuerden dejarme todo en sus comentarios. Me encanta leerlos. Espero que les haya gustado esta sección. Me encanta leerlos. Neta. Son geniales. Y también suscribirse al canal. Y activar la campanita amigos. Eso es súper importante. Para que te avise. En el celular. O en la app. O en la tablet. Sobre nuestros videos. Y la campanita te avisa. Sobre nuestros nuevos videos. Ahora sí. Me despido amigos. Yo soy Roger. Me pueden seguir en TikTok. Como arroba hey roger guión bajo. Ahí nos divertimos. Ahí hacemos en directos. Publico videos muy lelos. Divertidos. Ahí los estoy esperando amigos. Pero bueno. Ahora sí. Me despido. Arroba hey roger guión bajo. Acuérdense. Espero les haya encantado. Este videito. Y hasta la próxima.